Bueno, Nehuen, otra pre-temporada de Newell's, esta me imagino con la particularidad de conveniente, ¿no? Hacía mucho tiempo nos va a ver Newell's. Sí, bueno, la verdad que el club está dando lugar a muchos chicos, bueno, eso es muy positivo. Este último semestre se vio en cancha también la participación de muchos de ellos, así que nada, es positivo para el club, así que bueno, espero que cuando les toque lo hagan de la mejor manera. ¿Qué evaluación hiciste desde el último año, desde el último semestre, conmigo el que fue difícil tardar en lo futbolístico y en lo personal? Sí, bueno, no fue el año que esperábamos en lo grupal, no se dieron los objetivos que teníamos, en lo personal creo que fue la mitad de los partidos de todo el campeonato, creo que puedo dar mucho más, bueno, preparándome de la mejor manera para este año. Estás expectante, digo, porque acabáis ahorrarme de Newell, un refuerzo justamente en esa posición, estás expectante o trabajás tranquilo esperando tu oportunidad nuevamente? No, tranquilo, tranquilo, entrenando con mucha gana y nada, esperando que empiece el torneo otra vez, sabemos que tenemos un lindo arranque, eso es muy lindo para nosotros, estamos mentalizados en lo que va a ser más general al comienzo, así que nada, con mucha gana entrenando y bueno, a ver lo que pasa más adelante. Y bueno, ganar el clásico y que más de lo deportivo, el objetivo? Bueno, sabemos que hay muchos equipos pendientes de la Copa Libertadores en este primer semestre, bueno, creo que tenemos con que para poder pelear arriba, es lo que queremos, aparte, bueno, por supuesto, ganar el clásico es muy importante para nosotros y para toda la gente, pero bueno, el objetivo también grupal es pelear el torneo. Te ilusionaste hacer dupla con Sebastián Domínguez por experimentado campeón en Newell's en su pasado y bueno, parece que con ganas de cerrar una buena carrera. Si, si, la verdad que siempre lo dije cuando me preguntaron por un referente en mi posición y siempre lo nombré a Sebastián, creo que es un referente en mi puesto, que lo sigo desde chico ya y bueno, la verdad que es un honor muy grande tener un jugador así como compañero, pero bueno, uno quiere jugar y nada, pelear un lugar, una competencia sana siempre, pero bueno, con ganas de jugar. ¿Cómo te trata la exigencia física en la pretemporada? Bien, bien, la verdad, la verdad que bien. Estuve en las vacaciones también momentos para ganar mucho, así que llegué de la mejor manera y nada, trabajando bien y nada, me siento muy bien. ¿Estás adaptado al estilo futbolístico, digamos, de marcar en mitad de cancha, salir jugando? ¿Cómo vas con eso? Si, si, eso me adapté mucho más que nada con la llegada de Lucas, que se basaba mucho en eso, así que nada, eso me costó un poco al principio, pero ahora estoy muy bien. ¿El grupo siente la obligación de que tiene que mejorar la campaña del año pasado? Si, claro, porque es lo que tenemos en la cabeza, tenemos un que, hay grandes jugadores y nada, como te dije recién, ganar el clásico y pelear el campeonato es el objetivo que tenemos. Desde afuera por ahora se ve un semblante muy juvenil en el grupo, no sé cómo lo ven ustedes. Si, si, hay muchos juveniles como dije antes, como se vio en este último semestre, ahora en esta pretemporada hay muchos juveniles y bueno, espero que cuando le toque a alguno de ellos que le hagan de la mejor manera. ¿Y tu objetivo personal para este año? Ha tratado de afianzarme en el puesto y nada, jugué a la mayor cantidad de partidos y como te dije, pelear el campeonato y ganar el clásico, esos son los objetivos que tengo. Que haya muchos equipos jugando copas y demás, que tienen un torneo muy corto, se puede ser una ventaja para el club. Si, si, creo que si, tenemos como te dije un buen plantel, muy buenos jugadores y apuntamos a eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.